Te fuiste sin siquiera decir adiós Y no aguanta por ti este pobre corazón Si digo no pasa nada estoy mintiendo Porque te sigo queriendo y no te he olvidado no Mis pensamientos van tras de ti Sin ti no se como vivir Te siento solo y como un huérfano sin techo Este amor no puedo olvidar Solo me siento incapaz Me siento perdido en el mar como un autobús Porque te sigo queriendo Te sigo llorando Hoy brito por ti Para que seas feliz Te sigo queriendo Te sigo llorando Muero de dolor Porque no tengo tu amor Ay bebé Maltratado y al corazón difunto Ahora quiero que me digas Que se vayan a tu vida Yo no soy ningún pasado Con mi beso no lo olvidas, lo sé Nuestra historia no se cierra Hoy sacó bandera blanca y que se acabe Te sigo queriendo Te sigo llorando Hoy brindo por ti Pa' que seas feliz Te sigo queriendo Te sigo llorando Muero de dolor Porque no tengo tu amor Aranguano Hoy te quiero, te quiero Ni nada mientas primero Me he convertido en sincero Me mata el desespero sin ti No soy feliz No aguanto más estar así Hoy te quiero, te quiero Tú sabes que te deseo Y por la noche te anhelo No hace falta de tu amor Necesito tu calor Te sigo queriendo Te sigo llorando Muero de dolor Porque no tengo tu amor Pa' ser feliz Tú eres mi única opción Te sigo queriendo Te sigo llorando Muero de dolor Porque no tengo tu amor Pa' ser feliz Tú eres mi única opción No te trata como yo No te lo hace como yo No te engañes a ti misma Que él no te ama como yo No te trata como yo No te lo hace como yo No te engañes a ti misma Que él no te ama como yo Porque te sigo queriendo Te sigo llorando Hoy brinda por ti A que seas feliz Te sigo queriendo Te sigo llorando Y muero de dolor Porque no tengo tu amor Eduard Crazy Boy Gustavo Elis Juan Juan Adán Juan Día a día demostrando que En la unión está la fuerza Blacky VLK Feeling Music Efrem Crazy Boy Tú sabes que te sigo queriendo bebé Crazy Boy Gustavo Elis Juan Juan